hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a dar a conocer un nuevo método el cual nos sirve para abrir versiones puras de solidworks y básicamente tenemos que crearnos una cuenta en un solidworks online para que nos dé la opción de probar el solidworks y para ello necesitamos una cuenta de un correo electrónico y crearnos nuestra cuenta este link les voy a compartir en la descripción de este vídeo y vamos a hacer paso a paso todo el proceso entonces empecemos venimos a iniciar sesión continuar y aquí vamos a crear una nueva una nueva cuenta aquí crear una nueva cuenta es que ya no sale el correo electrónico yo ya tengo un correo electrónico un nombre un nombre aquí bueno una vez que ya llenamos el proceso aquí voy a poner que acepto los términos y me niego a que me envíen correos electrónicos entonces nos registramos ya entonces ya está creada nuestra cuenta entonces venimos a prueba de solidworks y aquí ya nos da la opción para iniciar nuestro solidworks en cuestión al correo ya nos llega un gmail diciendo para verificar la cuenta entonces le damos clic en verificar y en esto nos va a pedir más datos aquí por lo general yo coloco utc ambato y aquí me invento un número de teléfono x todos estos datos le actualizan y eso sería todo ya ahora sí vamos a proceder a irnos a otra computadora para dar la verificación adecuada porque en esta compu no tengo solidworks bueno mi gente de youtube ya aquí básicamente ya me pasé de computadora y ahora sí aquí tengo un ejemplo el cual es en el 2023 y lo vamos a abrir entonces aquí abrimos el 2023 que tengo ejemplo de solidworks buscamos aquí ejemplo de versión 2 2023 y aquí nos dice que esta es una versión futura entonces básicamente lo que tenemos que hacer es irnos a mi solidworks que les voy a compartir y ya creamos anteriormente la cuenta y nos va y vamos a iniciar sesión entonces una vez que tenemos nuestra sesión iniciada venimos a prueba de solidworks que está al final y aquí básicamente y aquí ya me sale el lenguaje en el cual podemos utilizar básicamente los idiomas más utilizados siempre saben estar colapsados por lo general yo utilizo italiano y vamos a llenar estos pasos de aquí y aquí por lo general siempre se por lo general siempre está así y aquí hay que seguir intentando unas cuantas veces hasta que se nos abra si es que no mismo prueben con otro idioma aquí vamos a seguir probando hasta que un idioma nos coja entonces aquí voy a probar con inglés ya como pueden ver ya se está cargando la página ya aquí ya tenemos nuestra pantalla principal básicamente entonces vamos a subir nuestro archivo básicamente entonces venimos a la carpetita de la parte superior izquierda y aquí vamos a subir nuestro archivo entonces aquí el método más más sencillo es arrastrar de esta manera y ya se está subiendo ya ahora sí procedemos a abrir nuestra nuestro ejemplo lo cual va a estar en esta carpeta de aquí de de abrir aquí vamos a seleccionar en la carpeta que guardamos y abrimos ya y aquí ya tenemos nuestra pieza básicamente ahora gracias al señor francisco que nos dio una recomendación para poder guardar en formato iges entonces ese proceso es el siguiente entonces venimos a guardar y aquí vamos a seleccionar y aquí vamos a seleccionar un método de guardado que sea iges esto lo hacemos para poder editar básicamente aquí tenemos el formato iges y guardamos aceptamos y ahora el proceso para descargar y ahí nos da nuestra a nuestra básicamente a nuestro solid word 2020 y proceder a hacer el proceso entonces aquí yo tengo el 2023 y ahora sí lo mismo venimos a la carpeta a los programas temporales y aquí está el formato iges y aquí está el formato iges vienen a la parte derecha y aquí ya existe descargar o a su vez le dan dos veces clic y ahí ya se descarga como ya pudieron ver aquí ya tengo el ejemplo 2000 el ejemplo del 2023 entonces aquí tengo ya descargado ahora sí una vez que tenemos ya descargado procedemos a irnos a nuestro solid words y abrimos aquí tengo en el 2023 abrimos y ahí ya se va al proceso de importación el diagnóstico de importación y le damos en la flecha verde para que se ejecute ahora sí esta esta parte es la clave como importamos en nuestra nuestra pieza para que nos salga el las operaciones básicamente entonces venimos a complementos esta 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 este complemento de feature words siempre tiene que estar encendido una vez que tienen encendido ya pueden ejecutar entonces aquí venimos a disolver operaciones y ponemos romper vínculo y aquí ya se les cambia a sólido importado y aquí le dan clic derecho y aquí se abre la operación de feature words y reconocer operaciones y a esto el vídeo les voy a adelantar para que no para que sea un poco más rápido para ustedes en resumen básicamente ya ahí sí después de unos 3-4 minutos aquí ya tienen el árbol de operaciones del cual ustedes ya pueden editar bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva adiós